Este fin de semana culminó el mes del Santo Rosario y el mes de las misiones que la Iglesia Católica dedica especialmente a despertar el espíritu misionero universal de todos los fieles. Por su parte, el vicario Francisco Iván Flores Sánchez dijo que este acto se lleva a cabo en todos los países del mundo y se hace oración por aquellos hombres y mujeres que se encargan de llevar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen o a los que han olvidado. Principalmente en este santo ejercicio se pidió por la difícil situación que atraviesa el municipio y por aquellas personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Con esta actividad del rezo del Santo Rosario, pues culminamos este mes de octubre dedicado al Santo Rosario, pero también dedicado de una manera especial a orar por las misiones, por cada uno de los misioneros y misioneras, esos hombres y mujeres que se desprenden en su vida personal y van a anunciar el mensaje del Evangelio a nuevas tierras, a nuevas culturas. Lo tratamos de hacer igual de manera representativa, buscamos que algunos representantes de los grupos y movimientos parroquiales estuvieran colaborando y haciendo y meditando el Santo Rosario. Pues inició desde el primero de octubre, todos los días lo rezamos antes de la Eucaristía de ocho de la mañana, y lo quisimos hacer, finalizar que es el 31, finalizando el mes de octubre, pero de una manera especial pedimos por las seis zonas pastorales que tenemos aquí en la parroquia. La señora mandó su intención particular, sus necesidades espirituales y pastorales, y bueno, se las ofrecimos al Señor para que Él en su misericordia la despache favorablemente. Obviamente también estuvimos pidiendo, verdad, por esta situación que estamos viviendo de emergencia de salud, pedimos por las personas que se han enfermado, pedimos también por los que han fallecido a causa del COVID, para que el Señor los reciba en su gloria. Pues invitarlos, verdad, a seguir observando los protocolos de prevención de contagio, seguir rezando, pidiendo al Señor que nos salive, nos mande pronto la vacuna para poder enfrentar y salir a bien de esta contingencia que nos está afectando a todo el mundo. Por último, invitó a la comunidad católica a seguir redoblando esfuerzos ante esta situación y emergencia, y seguir pidiendo a Dios para que pronto pase esta enfermedad. Reportó para CN6 Noticias, Daniel Pérez. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.